Buenos días, niñas. Un saludo de luz y verdad. El día de hoy vamos a inscribirnos en la plataforma FortrainU, que es la plataforma que nos va a permitir continuar estudiando en nuestro curso de informática con lo que es competencias digitales. Lo que hemos venido estudiando tiene que ver con lo que es software, hardware, y vamos a continuar con estos temas que son en general competencias digitales para poder finalmente obtener nuestra certificación. Para inscribirnos en esta plataforma, lo primero que tenemos que hacer es, en una pestaña nueva del explorador, vamos a entrar a esta página web. Una vez que se carga la página web, nos vamos a este menú, a esta opción, a este botón, Register Now, registrarse ahora, y vamos a llenar los datos del formulario. En primer lugar, el username, el usuario. Bueno, acá hay uno, lo vamos a borrar este. ¿Qué van a poner ustedes en el usuario? Van a poner su DNI. A ver, si no se acuerdan su DNI, por favor, en el aula virtual, miércoles 10 de junio, aquí tienen la lista de correos electrónicos institucionales de sexto A y de sexto B. Digamos que sea de sexto A, hacen clic ahí. Y dentro van a encontrar una lista de sus nombres con sus correos electrónicos. En el correo electrónico, la primera parte es su DNI. En caso de que no se acuerden, por ejemplo, digamos, ya sumino a Elia, a PANA, seleccionamos su DNI, que es la primera parte del correo electrónico, le doy a copiar y lo vamos a pegar aquí en el usuario. Listo. Y en el password van a escribir el siguiente password. S mayúscula, vamos a apretar aquí unmask, para poder verlo. Corazón sin tilde, arroba y 2020. Bueno, vamos a poner todos este password. A continuación van a poner el correo electrónico. ¿Qué correo electrónico? Justamente, su correo electrónico institucional. Si no se acuerdan, tienen que ir al aula virtual y abrir la lista de correos electrónicos. Listo. Lo seleccionan, lo copian y lo pegan aquí. A ver, yo voy a poner mi correo electrónico institucional. Recuerden que el institucional es el esecorazon.edu.pi Aquí lo vuelven a repetir, simplemente. Control C, Control V. Acá ponen su primer nombre. Voy a poner el mío. Acá ponen su apellido. Acá la ciudad, Arequipa. Y aquí el país. Hecho esto, colocan crear mi nueva cuenta. Apretan el botón crear mi nueva cuenta. Listo. Nunca. Listo. Un email se ha enviado a su correo electrónico. Contiene instrucciones para completar su registro. Listo. Vamos a... Si continúa... Y tiene alguna dificultad, contacte al administrador. Entonces, nos vamos... Vamos a poner continuar acá. Y nos vamos a ir al correo electrónico. ¿Listo? Voy a cerrar sesión primero. Recuerden. Para ingresar al correo electrónico... En una nueva pestaña. Para ingresar al correo electrónico institucional. Tienen que escribir... La dirección www.gmail.com Enter. Y a continuación... Bueno, buscan su correo. O de lo contrario, ponen usar otra cuenta. Escriben su correo... Arroba... Su DNI... Arroba ese corazón punto edu punto P. Ya saben, si no se acuerdan, lo buscan en el aula virtual. Siguiente. Ingresan su contraseña, que es su mismo DNI. Y... Listo. Fíjense. Vamos a buscar... El correo. A ver, nos vamos a notificaciones. Aquí está. FortranU. Admin User. Hacemos clic ahí. Una nueva cuenta ha sido... Solicitada. Para confirmar su nueva cuenta, por favor... Vaya a la siguiente dirección web. Lo apretamos en esta dirección web. Se carga una nueva página. Y... Fíjense. Nos dice... Gracias Alberto Pinto. Tu registro ha sido confirmado. Eso sería todo. Nos falta un paso. A ver, vamos a poner Cursos acá. Cursos. Bueno, no hay ningún curso. ¿Por qué? Porque falta un último paso. Y es ingresar el Coupon Code. Código de Coupon. Hacemos clic acá. Y acá ustedes van a ingresar el código de Coupon. ¿Dónde están los códigos de Coupon? Estos niños tienen que hacerlo con mucho cuidado. Se van a la ola virtual. Y este... A ver, vamos a proceder. Aquí. Aquí al final, entran a este enlace, Coupon Codes. Y con mucho cuidado, niñas, buscan su nombre. Por ejemplo, a ver. Casani, Mamani, Carla. Y su Coupon Code. O código de Coupon es este de acá. Cada uno tiene su código de Coupon personal. Por favor, no se vayan a equivocar. Ingresan el código de otra alumna. Luego vamos a tener dificultades. Asegúrense de seleccionar su código de Coupon. Control C o clic derecho a copiar. Y en la página web aquí, lo ingresan. Y luego apretan Submit o Enviar. Una vez hecho eso, niñas, su cuenta va a estar activada. Y les van a aparecer los cursos. Y les van a aparecer estos tres cursos de acá. Que son Fundamentos de Computación GC5. Viviendo en línea GC5. Y aplicaciones clave GC5. Es lo que hemos venido haciendo. Por ejemplo, empezamos con Fundamentos de Computación. Aquí está. Introducción a la alfabetización digital. El hardware que ya hemos hecho. Conectarse a una red también. Computación en la nube. Es lo último que hemos hecho. Copia de seguridad y restauración. Esa fue la última clase. Y nos toca dispositivos móviles. Como ven, cada tema tiene sus cuestionarios. ¡Suscríbete al canal!